Estoy comiendo empanadas, vean, miren Mi señora hizo Ahí el relleno, mirá Mirá ahí el relleno, mirá Eh, no vale nada Le puso papa, cebolla, morrón O pimentón, no sé cómo le digan Morrón, morrón rojo Iba a prender más tarde Porque iba a comer, pero ya fue Prendiólo ¿Qué es eso? Gracias, Batolú Creo que tenés un par de iconos para usar Parece que hay tres modelos de Sandcat Vamos a poner México, que si no me equivoco son los mismos El Salvador compra vehículos blindados Acá está, a ver A ver Acá deben ser que son los que están saliendo de México, ¿no? Los Sandcat mexicanos Se mira el batoló Se supone que esas llantas, aunque les disparen, siguen manteniendo el rodaje seguro Todo blindado es Yo tengo lo que tengo entendido que son todos blindados Debe ser blindada hasta las cubiertas, sin problema Bienvenidos a México Aeroespacial y Defensa El presidente de El Salvador Nayib Bukele anunció la llegada de los vehículos Zancat para fortalecer las acciones de seguridad Los vehículos blindados serán usados para continuar con el plan Para proteger a los salvadoreños No desprende lo que es Que dice Guardia Nacional Claro, estos son de México, ¿no? Presidente de El Salvador Este es el del aire, ¿no? Es una gobería Pero el gancho ese enfrente que se dispara para capturar el auto Si estuviese presidiendo un auto ¿Se dispara para capturarlo? Plan para proteger a los salvadoreños ¿Será? No, no, eso debe ser para rescatar algo que se haya quedado trabado, ¿no? Algo así Es de la criminalidad Es un auto, ¿no? El presidente de El Salvador confirmó la adquisición de al menos Un primer lote de cinco vehículos tácticos blindados Plaza Zancat Bukele anunció que las autoridades Será un nuevo vehículo blindado Para combatir a la delincuencia Después de que el gobierno adquirió los vehículos Yagú Un modelo más pequeño que el Zancat A la empresa mexicana ¿Se acuerdan de los Yagú? Esos chiquititos Que iban, creo que iban dos personas Podían ir ahí Y podía salir uno por arriba Y tener una arma ahí, ¿no? Y venían también con drones Si no me equivoco Y tenía toda pantalla en el tablero También blindados Que se pueden mover por cualquier terreno Estos no sé si se pueden mover por cualquier terreno No, por lo menos como los Yagú Estos no sé si son los Yagú Estos no son los Yagú Ya vienen en camino los Zancat Y después vendrán en camino otros Pero se los muestro leer Dijo Bukele en su cuenta de Twitter Además destacó que sin las fases 1, 3 y 4 del plan de control territorial Incluyen la incorporación de este tipo de equipos Los resultados obtenidos Hasta el momento en el combate a la delincuencia serían imposibles Al parecer se trataría de una adquisición total de 50 vehículos tácticos Zancat Producidos en México ¿Cincuenta? Pensé que había dicho cinco TPS es una empresa 100% mexicana Estos vehículos forman parte de la familia de vehículos blindados denominados Black Mamba Y son producto de una asociación en 2017 Son de Ford Mira que es el interior, eh Es fachero, loco Entre dos empresas de blindaje mexicanas Transportadores de protección de seguridad y Apple tácticos Los Black Mamba están conformados Al parecer por el momento 5 Ah, mirá Y de 50 en total Amados por tres diferentes vehículos blindados Y porque con cinco mucho O sea, los humos serían para probarlos A ver qué tal van Este Los Yagos seguro van a andar mucho mejor Porque debe En El Salvador debe haber muchas más calles de tierra, ¿no? Subidas y tal Por las montañas Esto no sé si tendrá tanta agilidad para moverse Pero Ojo, eh Ojo que imponen De cuatro ruedas Los vehículos adquiridos por El Salvador Son denominados como APC Zancat 37 Está montado sobre el chasis de un camión Ford 550 Super Duty Al que se le agrega una carrocería fabricada con acero balístico ¡Acero balístico! Por un motor turbodiesel con ocho cilindros en V Power Stroke Con seis Pero que la rueda de adelante ¡Ujo! ¡Fachero, loco! Con 27 litros de desplazamiento Y 330 caballos de fuerza Cuenta con cuatro ruedas de tipo runflat de grado militar contra impactos balísticos Contra impactos balísticos son blindadas No sé quién dijo ahí en el chat Pero son blindadas Además de las troneras Al centro tiene una plataforma para operar una torreta superior con protección a tirador Y giro mecánico de 360 grados El compartimiento y parrilla del motor ¿Cómo? Giro mecánico de 360 grados Te pega una vuelta en un sin problema En una calle angosta Eso es así Cuenta con parachoques reforzados Anclajes de arrastre Y cabestantes de accionamiento eléctrico Portan un esquema Claro, lo de adelante es el anclaje de arrastre me parece Estas versiones son construidas principalmente para operaciones militares y policiacas Con alta capacidad de operación rápida en cualquier terreno urbano O caminos off-road que aseguran la vigilancia del orden público Claro, ¿sabes? Porque debe ser 4x4 Por eso debe poder moverse también en cualquier terreno No sé si con tanta agilidad como los Yagú No, obvio Yo los comparo con los Yagú porque es lo primero que trajo Blindado y tal, así moderno Los Yagú deben tener muchísima más agilidad para moverse Esto es una monstruosidad Pero sí se puede mover también Ahí dice Si te gustó este video te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales O le like Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram Y en nuestra página MéxicoRespacial.com Claro, bueno, pero viste que también el tema de pandillas se mueve en áreas rurales El otro día estábamos mirando un video No me acuerdo si en stream o lo estaba mirando yo solo Que los pandilleros van a las casas así más aisladas en las montañas Y también van a extorsionar a esa gente A gente que seguramente debe tener apenas lo justo para vivir Y van y extorsionan o extorsionaban en ese lugar Y había militares y todo ¿No? Ahí guardando a la gente Cuidando a la gente Seguramente debe haber más de esto Quizás esto debe ser más O sea, tiene que organizar los Yagu quizás para una zona más rural Y esto quizás para una zona más de ciudad Posiblemente, ¿no? No sé No soy yo ahí estratega militar Pero no, no Una manera de organizar seguramente va a ser eso Vamos junto a MX Que estén muy bien Hasta la próxima Muy facheros, ¿eh? Muy prácticos para los diferentes No es más tal vez para Necesariamente para Para algún enfrentamiento, ¿no? Que puede tener su moto igual Para ir por el personal El peso ayuda Gracias, Carlos, por la corrección Yo pensé que los Yagu eran para dos personas Y este cinco personas Tremendo Que se pegue más a la tierra Y tenga un poquito más de tracción Para sacar cualquier vehículo Para las distintas funciones, ¿no? Tanto de vigilancia, de policía De ayuda, de apoyo a la población, ¿no? Exacto Y estos están también construidos en México, ¿verdad? Sí, esto es todo fabricado en nuestras plantas en Monterrey Bueno, Santa Catarina, Nuevo León Ah, en Nuevo León Santa Catarina, Nuevo León Y como puedes ver también todo el equipamiento Pues ojalá se le siga dando impulso A la industria mexicana De construcción de vehículos tácticos Así es Y continúe la producción de vehículos Zancat y Black Mamba Hay que reconocer que en México Se tiene la calidad Tanto en ingeniería Como en el personal capacitado Para competir con mercados internacionales Este mismo vehículo Estuvo en pruebas En Abu Dhabi En Emiratos Árabes No en el desierto Con muy buen funcionamiento Que ahorita ya tenemos el proceso Este, para que hagan la compra, ¿no? Entonces, digo Tenemos el potencial México tiene el potencial Para competir con las marcas internacionales Este En temas militares En temas de vehículos tácticos Sin ningún problema ¿No? Y aquí está la evidencia Está precioso Muchísimas gracias Muy bueno Ahí estamos a la borde Hasta luego Hasta luego Muy bueno, loco Aparte, fachero Facherísimo Con el dragón ahí atrás Y todo Un dragón No sé qué era Un dragón era, ¿no? A ver Como una serpiente Tremendo Fachero Aparte Las ruedas blindadas Debe ser 4x4 No sé si lo dijo Todo blindado Vidrios Todo acero balístico Arriba también tiene una butaca Para que vaya alguien arriba Mirá No, una butaca no Es una tapa Parecía el respaldo de una butaca Muy bueno Entran 5 personas Muy bueno Muy buena Muy buena adquisición Y por lo que dicen ahí ustedes, ¿no? Primero son 5 Y después 50 O 5, ¿no? Llegan primero 5 de 50 Que van a llegar a El Salvador Y México también Tiene, ¿no? Tema de pandillas Así que Está bueno que Se alíen, ¿no? Hagan alianzas Ahí para combatir Porque claramente Los que se están escapando De El Salvador Se van a ir a países alrededor ¿No? Honduras, Guatemala México Van a volver seguramente a México O no Van a irse para México Escaparse por ahí Seguramente Así que está bueno que se alíen Ahí Centroamérica Y que combatan ¡Gracias! ¡Gracias!